La historia de FTX es corta pero muy sustanciosa. Comienza en 2019 cuando fue fundada por Sam Bankman-Fried, un joven que hoy tiene 30 años y que veían en Wall Street como un niño prodigio de las monedas digitales. En poco tiempo se convertiría en la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. El punto de quiebre vino cuando hace un par de meses ocurrió una corrida bancaria, que es cuando los usuarios retiran los depósitos en masa de una empresa que comienza a dar señales de problemas de liquidez. Si todos salen al tiempo, la llevan a la quiebra. FTX se declaró efectivamente en bancarrota el 11 de noviembre y dejó a aproximadamente un millón de clientes enfrentando pérdidas de miles de millones de dólares. En palabras del nuevo CEO de la empresa, John Ray, se trató simplemente de una malversación de más de 8 mil millones de dólares a la antigua, o sea, tomar dinero de otros y usarlo para fines propios como por ejemplo la compra de lujosas propiedades en Bahamas. También para apuntalar a otra de sus firmas llamada Alamida. Algunos lo comparan con un esquema Ponzi o piramidal, o sea, captar dinero del público y usarlo indebidamente. Incluso hay quienes lo llaman mini-Madoff, haciendo referencia a Bernard Madoff, quien es uno de los grandes estafadores de la historia de Wall Street. Al final, lo que más les interesa a los inversionistas es si van a recuperar su dinero. La cruda respuesta la tuvo el nuevo CEO de FTX este martes en el Congreso. Nunca recuperaremos todos esos activos, fue lo que dijo este martes.